Quédate aquí, en mis brazos, quédate aquí, para mí, y no me digas que me amas, no me digas que me adoras, dime solo que te quedas, una vida junto a mí. Llevame, llévame por ahí, llévame en tus ansias a un lugar, donde ya no tenga que jurar, donde ya no tenga que mentir, donde solo exista para ti, y no me preguntes si te quiero, que no te preocupes lo que pienso, que yo soy completamente tuya, a mi manera. Pero a cambio quiero ser tu sueño, yo no me conformo con tus besos, quiero darte todo lo que siento, y más que eso.